Yo sé que voy a hacer cuando te falla Yo sé que voy a hacer cuando te falla Yo tengo mucho miedo a tu cura Mi pobre corazón se va atrás ¡Adiós! 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 Dime que me falla Yo no sé qué te falla Yo no sé qué te falla Ajé y mi mano No me llame frío, no me llame la suadra No me llame el sol, no me llame el sol La piedra que pese a mi rame la piedra y me he le dispuesto al lino No me llame la piedra, que res alcado y me llame el sol No me llame el sol ¡Vamos! 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 ¡Vamos!